Bueno, durante el fin de semana se convirtió en viral un audio de la directora de salud pública de la provincia de Barahona, se llama Telma Batista. Debe ser familia de mi compadre, Polivio Batista. Los Batistas de Barahona son todos de la misma rama, son todos uno. Y ese audio de esa señora llamó la atención porque estaba exhortando a los trabajadores de salud pública, las mujeres, que acudieran de forma obligatoria a una asamblea de la mujer donde fue juramentada Yadira Enrique como la nueva directora de esa rama del Partido Revolucionario Moderno en el Poder. Ese audio donde ella decía que no le estaban haciendo caso y que nadie se había reportado que quería ir a la actividad y que había una guagua que iba a estar a las 5 de la mañana en un sitio y nadie había reportado que venía para la actividad. Y que eso era un desafío al partido y una desobediencia y que eso le iba a salir caro al que no acudiera. Y yo tengo los juegos pesados, decía al final, como en forma amenazante. Y no hay una cosa que le haga más daño a un partido en el poder que ese tipo de acciones arbitrarias y dictatoriales. Usted es empleado público pero usted no está obligado a ir a ninguna actividad de forma obligatoria. Si usted es del PRM y su partido tiene una actividad, usted va si quiere, pero no obligado. Entonces eso le hace mucho daño al partido, al gobierno, al Ministerio de Salud Pública y a la misma señora Thelma Batista. Yo quiero que ustedes oigan el audio para entonces yo decirle mis consideraciones. A ver si David no tiene el audio puerto. Buenas tardes. A todas las mujeres de la DPS que realmente se les mandó hacer una invitación para mañana y ninguna ha aceptado a ir a la capital, a la actividad de las mujeres. Todas saben a qué atenerse. Ustedes saben bien que yo tengo los juegos pesados. Ustedes lo saben bastante bien. Y esa es una invitación obligatoria. Yo mandé a Lucy y a Oris a hacer la invitación y nadie ha dicho yo voy para la actividad. Entonces, miren, todas, todas, ustedes sencillamente, yo voy a hacer un listado de la gente que trabaja aquí y que no tienen interés de ir a la marcha. Y lo voy a mandar para el partido, definitivamente. Incluso como estamos ahora en la disposición de que cualquier actividad y cualquier cosa que ocurra se va a proceder a cancelar a las personas. Y se lo digo honestamente, me siento muy mal, porque ustedes hoy tienen un empleo por el PRM. ¿Ok? Entonces, miren a ver lo que van a hacer. Va a estar un vehículo ahí en la plazoleta a las 5 de la mañana. Así que miren a ver lo que van a hacer. Y por este medio van a poner ahí las personas que van. Porque necesito tener evidencia. Entonces, ya se terminó la situación. Yo voy a mandar un listado porque hay bastantes PRMistas que quieren un trabajo. Y ustedes que lo tienen no quieren ni siquiera ser obedientes a las situaciones del partido. Así que miren a ver, miren a ver, yo mando una lista ya en la semana pasada y ahora voy a mandar la lista nueva con las mujeres que están trabajando aquí que las voy a mandar a cancelar a todas. Así que ya ustedes saben. Bueno, ustedes ven lo que es una mala acción, un discurso fallido, desafortunado, ese de esa señora, que se hizo viral en las redes y en los periódicos tradicionales también. La actividad de Yadira y la actividad de la mujer del PRM fue muy bonita, organizada. Allí estuvo el presidente del PRM, Paliza, estuvo la secretaria general, Carolina Mejía, y muchísimos otros funcionarios. Ahí estaba Yayo Lobatón, ahí estuvo Pacheco. Una actividad bonita y organizada. Pero ese audio de esa señora le mató la actividad. Hoy lo que aparece es esa decisión del ministro de Salud Pública devinculando a esa señora del cargo, porque eso que ella dijo que era obligado a los empleados a acudir a esa actividad es inaceptable, dice el ministro de Salud Pública, en una disposición. Ha trascendido que hoy la señora Thelma Batista está aquí en el Ministerio de Salud Pública buscando o su cancelación o su sanción, la cual que sea. Pero ya el ministro de Salud Pública lo anunció ayer mismo domingo, que ella estaba siendo desvinculada. Pero el director de los comedores económicos, el señor Edgar Félix Méndez, que es el presidente de Barahona, dijo que no va a aceptar que a ella la cancelen. Ajá, sí. Entonces, así es que anda el PRM. Lo primero que tengo que decir es lo siguiente. Yo no creo en la sinceridad de la indignación que tiene el ministro de Salud. Porque en lo que ella dice, claramente está determinado que esa es una decisión de partido. De que el que no vaya a apoyar al PRM, lo va a cancelar. Eso es lo que ella dice ahí. Sí. Entonces, ella no está actuando por motus propios. Ella está amenazando porque ella tiene que dar resultado. Hacer, a como de lugar, que esas mujeres que están ahí, que trabajan en el Ministerio de Salud en Barahona, vayan a apoyar al PRM a las buenas o a las malas, con la consecuencia de que es cancelada. Pero fíjense, por ejemplo, solo hay que recordar que hace alrededor de un mes y algo, también se filtró otra declaración de un viceministro de Obras Públicas, el cual también estaba combinando a los dirigentes del PRM a que obligaran prácticamente a juramentar a todo. ¿Qué se había determinado de acuerdo a él? Se determinó que todos los empleados públicos tienen que juramentarse en el PRM. Entonces, esa definitivamente es una actitud antidemocrática, dictatorial y respetuosa de los derechos de los trabajadores que se supone que están ahí porque tienen una formación de médico, de enfermera, porque se lo han ganado con su trabajo, no para que ahora le estén obligando y amenazándolo. O sea, ¿qué pasó ahí? Pero lo que es peor, lo que dicen más todavía, de el irrespeto a las instituciones, es la declaración del presidente de Barahona, que él no acepta que a esa señora la suspenden ni la cancelen. Es grave eso. Es grave. Sí. Porque él está diciendo, no, es que ella lo que está cumpliendo con un mandato que le dieron y ahora por ella se lo cumplir, no la pueden cancelar. O sea, el PRM está actuando de una manera totalmente antidemocrata, irrespetuosa, indigna. Pero si yo no quiero... Pero por Dios. Bueno, pues, debo decirle, Mundo, que mañana el Comité Ejecutivo Nacional del PRM está convocando a una reunión. Y yo me imagino que ese será un tema de ese evento al más alto nivel de la dirección del PRM, el partido en el poder, que pretende llevar a la reelección al presidente Luis Abinadero, que está dentro de sus derechos constitucionales, el plantear su reelección, pero con funcionarios como ese de salud pública y como el de los comedores económicos, se le está enturbiando el agua a la reelección. Porque no hay una cosa que incomode más, que moleste más a un pueblo, que ese tipo de disposiciones arbitrarias, obligatorias. Eso, como dijo el ministro de Salud Pública, es inaceptable. Hombre, yo le pregunto, por ejemplo, ¿ahora cómo creo yo o cómo sé yo obligatoriamente el escepticismo me tiene que embargar? ¿Cómo sé yo si esas mujeres que estaban ahí lo están haciendo de manera espontánea o están obligadas? ¿Cómo puedo determinar yo que ese ha sido un evento exitoso? ¿Que realmente el presidente está recibiendo un respaldo de la población dominicana? No, porque lo que son es los empleados públicos, las mujeres empleadas públicas que las están obligando a ir. Entonces, por Dios. Mira como usted dice, en vez de ponerse en contexto y de que todos estemos hablando del evento, hoy estamos hablando de lo que pasó con la señora y del evento no se dice nada. Un evento bonito, yo lo estaba viendo por televisión. Pero mire, parece que tiende a complicarse el ambiente interno en el PRM. Porque fíjense cómo, yo no conocía de las declaraciones del presidente del PRM en Barahona, el señor Pérez Félix, de los comoderos económicos. Pero vi un acto de dos PRMistas que la sangre no llegó al río. Por pocas cosas. Por poquitas cosas. Y fue viral en el fin de semana también. El programa de mi amigo Fito, Adolfo Salomón con el ingeniero Ramón Albuquerque. Yo no sé si usted lo vio. Sí, yo lo vi. Bueno, pues esa gente por poco se matan. Y lo último que hizo Ramón Albuquerque fue que se paró del programa y se fue. Sí, sí, yo lo vi. Y esos son dos dirigentes del PRM. Miren cómo es que anda la cosa. Entonces, a Luis, a Paliza, que llamen al orden, que disciplinen a esa gente. Los partidos no pueden hacer eso que dijo la señora. Pero eso no se dice y se hace público, ni se escribe. Esos son... Usted trata de convencer a los empleados de buena forma. Mire, vengo aquí a invitarlos a que vayan a la actividad de la mujer en Santo Domingo. El transporte va a ser gratis, la guagua va a salir de tal sitio, va a haber desayuno, y es un autobús con aire acondicionado. Vayan, vamos a ayudar al partido, que usted sabe que estamos trabajando para el desarrollo. Ese tipo cuando se hace en una reunión, pero ni se escribe, ni se dice por teléfono, ni por las redes. No, porque además, porque además, torpe como ella sola. Sí. Porque cómo no va ella a tomar en cuenta, porque las cosas ven pasando, los escándalos se ven todos los días, y cómo no va a tomar ella en cuenta que si ella manda un mensaje por WhatsApp, que es algo que se captura tan fácil, que todos los partidos de la oposición tienen a todos sus tecnológicos trabajando, buscando puñalos. ¿Cómo dice eso por WhatsApp? Una torpeza increíble. Mire, don Freddy, quiero destacar lo siguiente. En el día de ayer, mientras el PRM estaba obligando, yo puedo pensar que es así, y creo que es así. Aunque estoy equivocado, pero creo que es así. Mientras todas esas mujeres estaban ahí obligadas, bajo amenaza de que si no, iban la cancelaban. Sin embargo, en el día de ayer, por un lado, estaba Radamés Jiménez, el vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, juramentando ex-dirigentes del PRM y del PLD. Y de manera simultánea, en España, hubo una actividad del presidente Donald Fernández, juramentando a ex-mujeres del PRM en la Fuerza del Pueblo. Mi gran pregunta es, ¿qué está pasando? Bueno, lo primero el PLD, porque también ayer, seguramentó una alcaldesa. La de Inver, Puerto Plano. Seguramentó en el PRM. En el PRM. Entonces, al PRM, al PLD. ¿Qué era del PLD? Al PLD le están pasando lo siguiente. Por un lado, le están conquistando el término que utiliza el PRM. El mío es, le están comprando vulgarmente los alcaldes y los regidores al PLD, pero también hay dirigentes del PLD que se están yendo para la Fuerza del Pueblo de manera espontánea. Entonces, internamente, algo está pasando en el PLD que la gente se sigue yendo. Pero hay otro tema. ¿Qué es lo que pasa en el PRM? Que el PRM, por un lado, compra una alcaldesa de Inver, pero por otro lado, se ven una cantidad importante de dirigentes del PRM juramentándose en la Fuerza del Pueblo y en España también se ve una cantidad importante de dirigentes del PRM juramentándose en la Fuerza del Pueblo. Yo no sé cómo es que el PRM está como dándole mejor trato a los de afuera que los de adentro. Así es, así es. Bueno, pero el partido en el poder siempre cometen errores y a veces hacen cosas atropellantes que lo que hace es perjudicarlo antes que beneficiarlo. Fíjese cómo le costó el poder al PLD y al gobierno de Danilo Medina. Sí, por eso mismo. La chapuza que hicieron en la asamblea para elegir el candidato presidencial. Sí. Se precipitaron con eso y pidieron el poder. Don Freddy, don Freddy, primera vez. Rafael de Bulquerque, entrevistado en hoy mismo, le preguntaron ustedes que quién, bueno, él dijo, el próximo presidente de la República es Leónel Fernández. Dijo, no, pero que nosotros, y él dijo, bueno, si Leónel Fernández tiene más de un 50% y los otros tienen un 2%, si no queremos volver locos y perder el poder, entonces, ¿qué lees en la otra? Fíjese un análisis más certero. El resultado, ahí está lo que predijo como cinco o seis meses antes de las primarias del 6 de octubre Rafael de Bulquerque. El resultado, están fuera del poder. Ahí están, fuera del poder. La pausa nuevamente, Mundo, con el permiso suyo y de nuestro televidente. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!